Presume de ti Porque la vida te dio la belleza Te dio tu cara y te dio tu ser Todo eso hay en ti Presume de ti Virgen bañada de un rojo matí Virgen serena y sentimental Todo eso hay en ti Pero a veces pienso yo Que sin mi tu no eres nada Aunque tengas belleza y juventud Pero tu no eres feliz Feliz, feliz, feliz soy yo Que sin deberle nada, nadita al amor Me puedo dar el lujo de gritar Yo presumo de mi Presume de tu belleza Presume de esas cosas lindas Que tienes de virtud, mi vida No puedo explicarte en este sentimiento Pero recuerda que el sentimiento vive en mi Y necesitas lo que tengo No puedo explicarte en este sentimiento Si acaso querías la luna Si acaso querías la luna Pues no te equivocas Si como tú ninguna No puedo explicarte en este sentimiento Pero pórtate bien Si yo te entrego mi vida De ti espero lo mismo Que de eso no quede duda Que de eso no traba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!